Música María del Rocío Sáenz Madrigal y en la actualidad soy la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costa Ricense de Seguridad Social. El fortalecimiento de ese primer nivel de atención para el abordaje de las enfermedades crónicas y en este sentido la continuidad de la atención, el control efectivo de las enfermedades crónicas, la prevención y la promoción de la salud. Bueno, hemos estado fortaleciendo la capacidad resolutiva del primer y segundo nivel a través de acciones de promoción, por ejemplo, evitar el fumado, la actividad física. Una vez que las personas ya presentan la enfermedad, asegurar un control efectivo. Esto quiere decir que las personas se detectan tempranamente, se les hace el diagnóstico, se les prescribe el tratamiento, pero se les da un seguimiento para asegurar la adherencia y el control efectivo, ya sea de la presión arterial o del azúcar en sangre. Entonces aquí estamos dando un paso más allá de que no solo es el acceso, sino que realmente logremos los niveles en sangre que aseguran un control efectivo de estas patologías. También estamos fortaleciendo la detección de las enfermedades congénitas, por ejemplo, en los recién nacidos, con el oxímetro, en los primeros días de nacido y se ha introducido el tamizaje auditivo también en los neonatos. Básicamente conociendo dónde están las personas, cuáles son sus necesidades de salud y también cuáles son sus expectativas, revisando cuáles son las barreras que tenemos como sistema de salud y acercando esas visiones para ajustar la oferta de los servicios de salud. Básicamente que la atención primaria es posible, que la información de la comunidad y la familia son indispensables para una adecuada planificación de los servicios de salud y de las intervenciones que sean costo efectivas y que sin duda prevenir es más barato que lamentar.